Amigos de Ritmovisión, usted quiere buscar calidad y frescura con el caballero que se llama? Manuel Trejo Señor Manuel, platíquenos, ¿qué tanto vende aquí en su local? Bueno, pues tenemos 40 años ya en este local, así es que ya tenemos bastante fama ¡Soy un ratote! Y dígame, ¿tiene coctelito, jamie ma brava, robalito? Cocteles, caldo, platillos especiales, camarones al moco, mojarras empapeladas, caldo de pescado, caldo de camarón, empanadas de camarón, pescado O sea, si un día llego con la cruz encima, ¿qué me recomienda? Un vuelo a la vida, así es que hace calor y una sopa de mariscos que hace frío y quiere curársela sabroso con una cervecita Este señor sí sabe, ¿y qué música le gusta? Pues de preferencia la música mexicana, en especial la ranchera y de ahí todos los géneros son buenos Ya encontré mi lugar favorito el día de hoy, mariscos, música ranchera y un super servicio, ¿verdad? Claro que sí Ya ven amigos de Ritmovisión, no le cambie, no se mueve y quédese con este video ¡Gracias!